Se sabe que en sus años mozos, el Diego hizo lo que aquí hizo con la pelota en los pies a lo largo y a lo ancho del planeta fútbol, demostrando una plasticidad física que también se nota cada vez que decide mover las cachas al ritmo de la música. Y ahora, recién operado de nuevo de un bypass gástrico para ver si logra deshincharse, este titán de la pachanga se puso a bailar a cualquier hora con su enamorada en la pileta de un hotel venezolano. ¿Y qué va a pasar? Se pudrió todo. Tenemos un video. Maradona, che, qué bien salió de la operación. Mirá, lo ya está bailando. Hay un gordo así. La que está delante de él es Rocío Oliva, y el que está detrás de Rocío Oliva es Maradona. Es Maradona. Que esto quede bien claro. Qué pesado el hombre que apoya todo el día. Es como buble con lo pilato con lo que me encanta esa pareja. Siempre la está apoyando atrás. ¡Impacto! Increíblemente Maradona, después de la operación fue echado. Tenemos las imágenes, dile, las ponemos ya, dale, vamos. Diego Maradona estuvo justamente hospedado en el Hotel Intercontinental de Maracaibo, Venezuela, y lo tuvieron que echar porque empezó con disturbios. Porque tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti. Porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? Lo pudo ver entonces con Rocío, y esto fue lo que en definitiva hizo que las autoridades, los dueños de este hotel, le pusieran una muestra, porque supuestamente no se puede hacer eso. ¿Qué fue lo que molestó puntualmente? Que se llevaba a los parlantes con su música, reggaetón y cumbia, a la pileta pública del hotel altísimas horas de la noche. Tampoco estábamos, estaban en Suiza, loco, en Venezuela que escuchan, cumbia y cumbia. Bueno, pero no tenían ganas de escuchar esa música. Lo mismo que sí en la pileta. 2 o 3 de la mañana, imagínate, los parlantes a todo volumen, Diego haciendo desmanes en la pileta. ¡Me tienes que ir! La madre extrañada cruzó el piletón, y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado, hoy la citación. Lo tuvieron que echar porque empezó con disturbios. A esta altura parece evidente que Maradona lleva el ritmo en la sangre, Doña. A la primera de cambio, el 10 no duda en ponerse a mover el esqueleto con toda la onda sin importarle nada más. Por eso les presentamos un ranking sobre la evolución danzarina de este astro del fútbol, el baile y el escandalete en continuado. ¡Puesto número 5! ¡Puesto número 4! 2, 3, 4, 5, 6, ¡V câmbios! pero medio fácil a eso falote ¿sabes que vedo? que tu la voy a prender con la mano el calcio no se lleva con la mano un minito pa' por uno no se le haremos ensayas puesto número 2 una parte de ganancia cada paso de la vida un cumpleo una zona inmortal se dio esta ambición de llegar de cebollita soñaba a jugar un mundial y consagrarse en primera a su familia ayuda a su familia ayuda un amor tiene muchos para los, para los para los, para los para los para los para los sus sueños se le haremos la libertad y los días no se le haremos Puesto Número 1 nuevo alfajorcito este aspecto de Diego no, algunos a otros que se ponen este aspecto de Quilombe genial querible muy querible ¿qué prefieren? un ídolo popular o pele que promociona tarjetas de crédito te da frío de los hijos que acabamos de ver todos nos quedamos con cuando bailó en Italia con si igual no le tiene miedo a vivir porque es la actitud que hermoso un tipo que juega también ¿puedes bailar mal? todo se viene tiene un sentido del movimiento tiene ritmo el 90% baila bien un tipo que baila bien se mueve bien en la cama también chicos tiene buen ritmo aparte la verdad tenés uno José María de acá en Maradona va, paga normalmente y se va te amargás te deprimís como no te rompió un inodoro mientras veía el informe no podía dejar de pensar que hay determinados ídolos de la Argentina que son parte de nuestra iconografía a los que nunca en la vida hay que pedirles ni lógica ni cordura porque están en un nivel mucho más elevado que caiga Charly ¿qué debemos? el frigobar cuando estás a mil tu conducta se esfuma y empiezas a subir de peso y además bueno venimos del fresco también seguramente por ahí estás queriendo recuperar tu figura y necesitas este aliado que te ayude a controlarse la nueva línea de grasa de suplementos de origen natural eso es importante para lograr la silueta que querés no te puede faltar desgras te ayuda a controlar el apetito desgras comprimidos controlar la ansiedad y reducir la retención de líquidos desgras cómplice y quemar grasas e incentivar el metabolismo desgras burner fat esta vez con desgras lo lográs es sano es natural tiene carnitina que además donde hay grasa genera músculo es gras lo vas a ver en cualquier farmacia dietética bueno vamos a ver en un rato los penales más lindos de la historia agradecemos a el de los cojones como siempre que nos agradecemos